El próximo 2 de noviembre voy a salir a votar porque hay muchos temas en juego que afectan el futuro de mi familia y de mi comunidad. Las elecciones de medio término son tan importantes como las presidenciales. En ellas podemos elegir congresistas nacionales, funcionarios locales y gobernadores y hacernos escuchar sobre asuntos que impactan directamente nuestra vida diaria. El voto no está poder para decidir. Infórmate en univisionnotices.com y haz como yo. Ve y vota el 2 de noviembre.